Sí, no te preocupes, Requena. Me ha encantado, yo digo, esto es de fácil lectura. Cogemos y así a simple vista podemos ver esas letras que no vienen a cuento. Yo he puesto unas letras con un tipo de letra, un tamaño. El tamaño de letra habéis decidido poner lo que ha dado la gana. Pero, ¿no dijiste que era la de Roboto 30? Pero es que esta, la que sale, que creo que es Roboto 36 o Roboto 50, no lo sé, pero esa te aseguro que es demasiado pequeña, ¿eh? Esa seguro que no, tú míralo en la original, que seguro que no es esa. No he entendido muy bien el gráfico 1, que parece que están como con unos cuadritos los jugadores, ¿qué es lo que llevan? ¿Como un cuadrito ahí y el dibujo eso es algo? Mira, tú ves aquí y se ve como una especie de cuadrito alrededor de los jugadores. Ah, eso es para hacerlo. ¿Qué es? Como que se ha distorsionado la línea o algo, no sé. En los otros sale bien, ponerlo como el otro, que parecía que iban como en una caja cada uno o algo así. No he entendido muy bien lo que era. Sí he visto que en ninguno, ojo, en ningún gráfico, este juego, aunque quiera representar movimiento, en ninguno hay movimiento, nadie se mueve. ¿No han salido en línea? Yo no veo ninguna. Simbología, no hay ningún gráfico de movimiento. ¿Sí? ¿Han salido en línea? Solamente hay algunos lanzamientos, ni pases, lanzamientos. Vale, pues los metemos. No, es que estaban metidos, lo que pasa que no sé por qué no se han copiado. Pero sí está. Pero está, no está. ¿Vale? Energía e intensidad. Es un juego que requiere de una gran intensidad y un gasto energético alto. Eso es lo que significan los iconos. Lo que yo quiero que me pongáis en las letras es el por qué. ¿Vale? Contraataque, vamos a ver. Y luego aquí ya, no me habéis puesto en la clasificación por edad, que pensaba que le ibas a poner aquí. Objetivo-meta, ganar cada fase, realizar el máximo número de goles que ganaste posible. El objetivo-meta es, objetivo-meta al final del juego. Objetivo-consecución sería lo anterior. Y también podía ser conseguir que el equipo contrario no anote. Eso también puede ser, pero eso es poco importante. El que está como meta sería el objetivo de consecución. Y el objetivo-motor, trabajar las habilidades motrices y especificas mejorando la condición física. Bueno, un poco genérico. Y aquí habéis puesto en materia ahí eso. ¿Por qué algunos subrayáis lo de juego competitivo? O por ejemplo en el anterior, ponéis encuadrado también. Es un juego que tal, porque... O se ha quedado marcado cuando lo estabais señalando. Tenéis que tener cuidado con eso. Vale, lo cambiamos. ¿Vale? Tenéis que mejorar el postre, ¿eh? Vale. Y si acaso aquí, ponéis más grandes los dibujos. Hay espacio. Sí. Y menos letras. Vale. Y las letras más grandes. Pocas letras y más grandes. ¿Vale? Tiene que ser como más icónico. Y venga. Pues, buenos días. Somos Ana, David y yo, José. Y vamos a jugar hoy con la misma regla del rugby. A un juego motor que tiene cuatro fases. Y en esta primera fase se juega exactamente igual que el rugby. Pero, por ejemplo, si nosotros tocamos a alguien del equipo rival que tiene la pelota, se pasa directamente la pelota al otro equipo. No se puede entrar al área pequeña y hay que intentar marcar la portería. Y, por ejemplo, si alguien hace un placaje muy fuerte o lo que sea, vamos a poner dos conos en la banda y va a ser un minuto de expulsión. Pero no se va a sentar la grada, sino que va a hacer skipping o lo que sea, para que no esté quieto. Y ya está. No se le puede dar con el pie. Y creo que ya está. ¿Y marcar tiene que entrar a la portería? No, no puede entrar al área. ¿Sabes? Ah, vale. Y depende del movimiento que haya, vamos a meter unas reglas de provocación para que haya más movimientos. Que puede ser, por ejemplo, que tengan que tocarla todos y diez pases. ¿Cuántos años pasó? Dos, que lo envía ya por el grupo. Así que si alguien no lo sabe, pues lo decimos ahora. ¿O acordáis lo repetido? Repítelo. Los de Blanco. Y el equipo blanco, Eloy, Pablo, Moreno, Manuel, Marina, Jorge, Samuel, Cristóbal, Lucía, Aurora, Miguel, Juanvi, Daniel, Ignacio, el helado Moni y Antonio. ¿Vale? Es el equipo blanco. El resto, el equipo de portero. Vale, como en el club no se puede pasar hacia atrás. ¿Hay que pasar hacia atrás? ¿Sí? 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 Vale, chavales. Y un aspecto muy importante. No solo se va a tener en cuenta el equipo ganador y el equipo, sino el equipo que menos ha pagado. Y el equipo que más busca no es también. El equipo que más busca no es también. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te da el que huye y... Para la rara de chile. Está acá, está acá. ¿Qué te pasa? A ver, decidme quién falta. A parte de él. Jules. ¡Gracias! 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 Los otros dos 73, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, sacamos! ¡Vale, sacamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero ahora, llevamos hacia delante y vamos hacia atrás, y ya está. Lo mismo que antes, pero hacia delante, y se le da a la portería, y se le da como dos militanos. Una de las minas y 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 una de las minas. Ahora lo pondremos ahí, y lo vamos a hacer por darle a la portería, ¿vale? Me deis, me deis, me deis, me deis, me deis. Y si nos tocan, perdemos la posición. ¡Gracias! 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 Va a tener su portería y a un poco de portería, de forma que quien atarde a tener el enero al hombre, y que le tiene que ir a la gente a él. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Venicen para todos los equipos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los patios! ¡Los patios! ¡Los patios! ¡Los patios! ¡Gracias! Cuatro patios. ¡Los patios! ¡Gracias! 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 ¡Ahí, tranquilo! ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡No va a pasar! ¡Eh! ¡Papá! ¡Ah, para tu, eh, Eriko! ¡Ah, para tu, Eriko! ¡Feliz! ¡Papá! ¡Papá!! ¡Feliz! ¡Galico! ¡Gracias!